Yo me he curado, yo desde que vengo aquí soy otra persona. Yo me siento que tengo el alma curada, tengo fe. Pues yo he tardado 36 años en venir, pero tengo una hermana que es muy insistente. Me ha convencido, me ha hecho rogar y he venido por ella. El primer encuentro con Lourdes yo creo que es una bofetada. Es un impacto tan grande que te hace mirarte en un momento y encontrarte muy pequeño. Es espectacular el ejercicio de humildad, de entrega y de amor que hay en dejar que la gente te ayude. Es espectacular, no nos damos cuenta. ¿Se recomienda ir a Lourdes? Sí, a todo el mundo. Vete, prueba y tú decides si te gusta o no, nadie te va a obligar a volar. Más de la vida, no te va a obligar a volar. Más de la vida, no te va a obligar.